Miren por los campos agrícolas de esta área Y las carreteras pues como ven Es la queja aquí en California de que pagamos impuestos Y carreteras mal estado Empresarias cerradas Miren todo puro preparando el terreno Miren aquí está otro de este lado Las ensaladas Es de color Eso es que morado Verde moradito ahí Nada nopaleras Miren aquí hay más todavía que vean Mucho nada para que el aire Todo esto miren Todo esto es puro trabajo Que no hay trabajo Si hay trabajo En el riego Todo esto es pura ensalada Aquí está un empaque de adelantito Aquí en San Juan Bautista Este es el Taylor Taylor Farms Ahí hay trabajo Hay dos o tres empaques aquí Este es el brócoli miren Este es el brócoli que está aquí Ese repollo El repollo este es repollo que variedad de distintos productos pechuga, brócoli, apio, la ensalada, la hojita para ensalada cebolla, ajo este condado de San Benito para que sigan a trabajar este condado de San Benito para ensalada es por esa ensalada salapio esta carretera rural la Interestatal está más arriba en el 5 pero miren, ya está piscado todo esto alersillo esto viene puro filas puro trabajo todo esto aquí está el pueblo de San Juan Bautista son siete millas de Hallister un pueblo pequeño viene mucho turista porque tiene mucha historia como les digo, hay bastante trabajo aquí en esta área San Juan Bautista tiene 1720 habitantes y y y y y y